Si bien el nombre de Starfighter ha sido usado por muchos personajes que no guardan ninguna relación entre sí, el más conocido es sin lugar a dudas la princesa Corin Deard de Tamara, ella hizo su debut en DC Comics presenta número 26 de octubre de 1980 y fue creada por Malf Wolfman y George Perez, Corin como ya dije es la princesa del planeta Tamara en el sistema vegan, ella es la hermana menor de Commander, también conocida como Black Fighter y debido a una mala pasada de la vida, Black Fighter nació con una enfermedad que le impedía a su cuerpo absorber la energía solar para posteriormente usarla como ráfagas de energía y para volar, debido a esa enfermedad el puesto como sucesor en el trono le fue concedido a Corin, este hecho como seguramente ya imaginaron provocó la ira de Black Fighter quien llegó a intentar matar a su propia hermana durante un ejercicio de combate, este intento de homicidio le valió a Black Fighter ser desterrada de su propio planeta, con el objetivo de vengarse de su hermana y de su propia raza, Black Fighter le entregó los secretos militares de los tamaranianos a una raza alienígena que vivía en un lugar conocido como la Ciudadela, usando esta información los habitantes de la Ciudadela lograron fácilmente conquistar Tamaran y entregaron a Starfighter como una esclava al servicio de Black Fighter, Corin tuvo que pasar varios años como la esclava de su propia hermana, hasta el día en que Black Fighter decidió simplemente ejecutar a Corin, sin embargo, poco antes de la ejecución de Starfighter, ambas hermanas fueron capturadas por una raza de científicos inmorales llamada los Xeons, Estos científicos las retuvieron como prisioneras durante un largo, largo periodo de tiempo, y las usaron como ratas de laboratorio para sus más crueles experimentos, Afortunadamente, tras mucho tiempo de ser prisioneras, las fuerzas de Black Fighter atacaron la nave de los Xeons que las tenía como prisioneras, este ataque permitió que Starfighter se liberara y escapara, Y contra toda lógica, Starfighter no dejó a su hermana atrás, sino que liberó a Black Fighter aún cuando ésta la había tratado como una esclava, y lejos de agradecérselo, Black Fighter volvió a intentar asesinar a Corin, pero afortunadamente Corin logró escapar y usó una pequeña nave de salvamento para llegar al planeta habitado más cercano, Este planeta, como seguramente ya se lo imaginaron, era la Tierra, Una vez en la Tierra Corin conoció a Dick Grayson, el Robin original, y juntos formaron el grupo de los Tame Titans, Corin permaneció con este grupo durante años, considerándolo su verdadera familia, y estando en las buenas y en las malas con todos los miembros del equipo, Durante esta etapa de su vida sobresale muchísimo su relación de amor-odio con Dick Grayson, Y también hay que mencionar que en su tiempo libre, Corin se ganaba la vida como una modelo de ropa interior llamada Corin Anders, La primer gran participación de Corin en una historia de DC sin ser miembro de los Titanes, fue durante la crisis infinita, En dicho evento ella se unió a un grupo formado por Donna Troy, este grupo tenía por objetivo investigar un gran agujero que se había formado en el centro del universo, Estos hechos llevaron a que un gran número de héroes comandados por Donna Troy se enfrentaran a Alexander Luthor de la Tierra 3, Que estaba tratando de recrear el multiverso, y como de costumbre los héroes lograron detener al villano, Sin embargo tras esto muchos de los héroes, entre los que se incluía a Starfighter, quedaron desaparecidos, Durante la saga 52 se mostró que Starfighter estaba varada en un planeta paradisiaco con Animal Man y Adam Strange, Durante los primeros días de la aventura de Corin junto a estos dos héroes, podemos ver como Starfighter, Termina volviéndose adicta a consumir una fruta que crece en este planeta, Esto se debe a que la ya mencionada fruta, produce efectos muy similares al de la marihuana en el cuerpo de Corin, Aunque afortunadamente con la ayuda de Adam Strange, Starfighter logró superar esta peculiar adicción, A lo largo de varios números vemos como los tres héroes logran reparar una vieja nave para escapar de este planeta, Y mientras eso sucede vemos como los tres van forjando una estrecha amistad, Una amistad en la que sobresale el hecho de que Animal Man de hecho se llegó a enamorar de Starfighter, Lo cual no estaría mal si no fuera por el hecho de que Animal Man estaba casado, Tras regresar a la tierra, Starfighter fue un personaje central en la historia de cuenta regresiva a la aventura, En dicha serie Starfighter pierde sus poderes, por lo que intenta llevar una vida normal, Al enterarse de que Starfighter ya no tiene sus poderes, Animal Man le invita a vivir a su casa para que trabaje como la niñera de su hijo, Cosa que por cierto, no le pareció en nada a la celosa de la esposa de Animal Man, Quien por algún motivo desconfiaba de la presencia de Starfighter en su casa, Este berrinche de celos de parte de la esposa de Animal Man, Empeoraron cuando un virus creado por la villana Lady Styx, Hace que el hijo de Animal Man ataque a Starfighter, Quien se ve obligada a lastimar al chico para defenderse, Y bueno para no alargar demasiado este tema, Les diré que al final Adam X Strange y Animal Man logran regresarle sus poderes a Starfighter, Y juntos detienen un virus creado por la villana Lady Styx, Y tras esto Starfighter deja de vivir en la casa de Animal Man, Y pasa a seguir su propia vida, Aunque ella, Animal Man y Adam X Strange, Volverían a encontrarse y a trabajar juntos, Durante la saga de Ran Tanagar, Y la siguiente participación importante de Starfighter, Fue durante la serie Titans Together, Al principio de esta serie vemos que de nuevo, Starfighter está viviendo en la casa de Animal Man, Quien muy generosamente no solamente le da hospedaje a Starfighter, Sino que está dispuesto a pagar todos los gastos de la chica, Mientras esta no tiene trabajo, Sin embargo un día mientras toma el sol en la piscina de la ya mencionada casa, Starfighter es atacada por una entidad desconocida, Eventualmente se revela que todos los antiguos miembros de los Tain Titans, Están siendo atacados por los pecados capitales, Lo cual significa que Trigon ha regresado, Y que busca venganza contra los Titanes, El regreso de Trigon provocó que los antiguos miembros de los Tain Titans, Decidieran volver a formar el grupo, Y así dio inicio la serie de Titans Together, Serie regular que duró hasta el evento de la noche más oscura, Tras lo cual el grupo volvió a desintegrarse, Cabe mencionar que durante el evento de la noche más oscura, Estos nuevos Titanes fueron muy importantes, Pues ellos debieron enfrentarse a una horda de antiguos héroes, Que fueron revividos como Linternas Negra, Tras la noche más oscura, La Liga de la Justicia también se disolvió, Por lo cual Starfighter fue invitada por su ex compañera de equipo, Donna Troy, Para formar parte de una nueva versión de la Liga de la Justicia, Esta versión de la Liga de la Justicia, Estaba siendo dirigida por Kimioji Oshii, También conocida como la Doctora Lai, Starfighter decidió unirse al grupo, Sin embargo no estuvo mucho tiempo con ellos, Ya que después de eso decidió volver a Tamara, Donde tuvo una vida muy agitada durante los siguientes años, Tras volver a Tamara, Starfighter tuvo que aceptar una relación forzada con el Capitán Cometa, Únicamente con el objetivo de que este personaje, La ayudara a terminar la guerra entre Ranianos y Tamaranianos, Curiosamente este conflicto se terminó resolviendo, Por la intervención de Beedle Dubs, Tras este hecho, Starfighter ayudó a los Linterna Verde, A derrotar a los Xions, Y posteriormente logró que los Rianos, Tamaranianos y la Legión, Se unieran para vencer a Starro, Tras esto no vimos a Codin, Hasta los nuevos 52, En esta nueva etapa del universo de DC Comics, Vimos que ella era miembro de los Outlaws, En esta nueva continuidad, Su historia sufrió algunos pequeños cambios, Primeramente cabe decir que su hermana, Blackfighter, La vendió como esclava, Pero esta logró escapar, Y su nave se estrelló en una isla paradisiaca de la Tierra, Esta isla es considerada actualmente el hogar de Starfighter, También se menciona que Starfighter ya conoce a Dick Grayson, Y que ellos tuvieron una relación bastante estrecha, Al punto de que Starfighter, Aún conserva mucho de la ropa de Dick, Y tras terminar su relación con Dick Grayson, Starfighter conoció a Jason Todd, El segundo Robin, Ambos iniciaron una estrecha amistad, En la cual tenían derecho a tener sexo sin compromisos, Un dato curioso es que Starfighter, Le regaló a Jason Todd, La ropa vieja de Dick Grayson, Y Jason usó esta ropa, Para armar su primer traje de Red Hood, Hablando de reciclar las cosas viejas de los amigos, ¿Verdad? A lo largo de la serie de los Out Loud, Corin es mostrada como una chica bastante promiscua, Al punto de que ella no tiene reparos en tener sexo con Roy Harper, O con Red Hood, Ya sea por separado o al mismo tiempo, Pero más adelante se va revelando que de hecho, Corin es una chica bastante amorosa, Que ha tomado esta actitud, Debido a sus decepciones amorosas a lo largo de su vida, La serie se centró mucho en el pasado de Corin, Su relación con Roy Harper, Y su amistad con Red Hood, La serie culminó con un último argumento, En el cual, El equipo de los Out Loud viajó a Tamaran, Para defenderla de una invasión de Hellspot, Tras esto, La serie fue cancelada, Y Corin empezó una nueva serie regular, Después de la convergencia, En esta nueva serie regular, Starfighter regresa a vivir a la tierra, Específicamente a una ciudad llamada, Kate West, En esta ciudad, Ella hace amistad con la sheriff local, Llamada Stella Gomez, Y conoce a una misteriosa mujer, Que lidera una banda de metahumanos, Que viven debajo de la tierra, Esta serie fue bastante corta, Y fue muy criticada, Por cambiar el estilo de dibujo, De Starfighter, Y actualmente, En DC Comics Rebirth, Starfighter ha regresado a ser, Un miembro importante, De los Tame Titans, Y bueno chicos, Eso es todo por mi parte, Díganme que más les gustaría saber, Acerca de Starfighter, Y si este video les gustó, Den like y compartan, Yo soy Charlie Mustaine, Nos vemos en la próxima.